Esta es una historia que la voy a contar De una chica que me pone mal Ella es muy fina, no se deja ni hablar No se como la podre conquistar Tiendo en los ojos un lindo caminar Con sus amigas siempre sale a pasear Y si la ven dígale la verdad Que hasta hoy no la dejo de pensar Por eso lloro, vi lloro Y nada me da fe Porque la quiero y no aguanto Y no la puedo tener Por eso lloro, vi lloro Por eso lágrimas de amor Por eso lloro, vi lloro Y esa es mi solución Amor, amor, amor No es nada malo, tampoco es un error Llorar por alguien que no te da su amor Y si la ven dígale la verdad Y si la ven dígale por favor Que aquí estoy Aquí estoy Por eso lloro, vi lloro Y nada me da fe Porque la quiero y no aguanto Y no la puedo tener Por eso lloro, vi lloro Por eso lloro, vi lloro Son lágrimas de amor Por eso lloro, vi lloro Por eso lloro, vi lloro ¡Gracias! ¡Gracias!